VIRTUAL AUDIO CAPCOM CAPCOM MARVEL Bienvenidos a otro video por el canal Esto les traigo X-Men vs Stray Fighter Sin más para agregar, empecemos Venga, vamos a elegir a Ryu y Cyclops Vamos a ver que tal nos va Contra Kami y Rho No se concedía Venga Ryu Fight Y... Cambio Y listo Listo Venga Rho HADOUKEN HADOUKEN SHINKU SHINKU HADOUKEN Venga Y listo Vamos a la siguiente Siguiente pelea Contra KEN Y GAMBITO 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 FIGHT Let's say close SHINKU HADOUKEN 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 Hadouken Y 1 oz Y Hadouken Y ¡Sí! ¡Ay! ¡Excelente! ¡Sí! ¡Hadooken! ¡Cambio! ¡Vengase ahí close! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Doble! ¡Listo! ¡Cambio! ¡No! 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 Y... Y... Cerca! Y... Storm! Faaaaa... Hayo... Vámonos! Cerca! Ah! Poder! Otra vez! Cambio! Listo! Santamente! Chorri! Y... Sonic Boom! Hadouken! Hadouken! Ah! Sonic Boom! Sonic Boom! Adouken! Vámonos! Sí! Nada! Listo! No! 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 Tete! Vamos contra... Dalsin! Seivere... Seivere 2! No se como se diga... ¡Fight! ¡Saltame! ¡Yogaflame! ¡Cambio! ¡Saltame! ¡Dalece! ¡Saltame! ¡Ado-queen! 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 ¡Que sigue! cambió No lees ¡Saltame! ¡Eh! Cerca ¡Saltame! Adiós Cyclops ¡Hadouken! ¡Excelente! 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 ¡Me salvé! Y... Vamos a la siguiente pelea Contra... Ryuken ¡Pam! ¡Ey! ¡Nada! ¡Itad! ¡Pamón! Y nada. Y... Hay el combo. Cambio. Excelente, Ryu. Otra vez. Listo. Excelente. ¡Pam! Y... ¡Pam! ¡Listo! Cyclops. ¡Rings! ¡Vamos contra! ¡Lakuma! Wolverine. ¡Param! ¡Rey! ¡Fight! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Param! ¡Vamos! Listo, viene Wolverine Cerca Venga Ryo Excelente Cyclops Vamos a la siguiente pelea Contra Apokalypse 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 Listo Awww Fine Si 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 A Si Si No Acabamos Si 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 Safari Si 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 Y cerca. Y cerca. Listo. Y se termina. Vamos a ver el final. Vamos a ver el final. Vamos a ver los créditos. Vamos a ver el final. Vamos a ver el final. Game over. Vamos a poner las iniciales. Y listo. Gracias por ver el video. Saludos.